De las costas del Lunare De la Arauca hasta Yopal Mis complas en vaquería Vuelen a ordeño, a botalón y a corral Me piden que cante criollo Bien criolla es la canta mía Como la vaca bramando Cuando está recién paría Hoy me llegan los recuerdos De tiempos de vaquería Como el rebaño de su alta Cuando los peones de Nuñez Por delante lo traían Agila, agila, novillo Sigue rumbo en la manada Que yo voy a gila y tatarareando Una conada Ejejeje Y aquel rebaño he ganado Que el mismo Ramón Cordero Por delante lo traía La soy solita la flor La misma que en otros días Le ha cantado, le ha bailado Con la misma simpatía Hoy vengo con muchas ganas De hacerlo como lo hacía Y les traigo de cariño Una sabana extendida Porque cuando yo les canto Se desborda la alegría Porque cuando yo les canto Se desborda la alegría ¡Arpa! Canto con arpa y guandola Y les diré lo que pasa Que en Venezuela y Colombia Nuestro folclor es pas, amor y esperanza Cuando salgo a parrandear Bien lejano de mi casa Oigo a la gente que dice Es rumiolivo la propia flor de sarasa Seudónimo que me pura